Me raté el laburo, me raté todo y me raté el raté. Estaba yendo para allá pero me dio fe acá. Bueno, digo de todos los que hacen T40, soy Matu de Neuquén y la verdad que toda la mañana se arranco con ustedes y le ponen muy buena onda a un momento difícil del día que es levantarse. Un capo todo, sí, Fabián Danelli, el humor de Riquelme. Encontramos a alguien que le guste el humor, por favor, de Riquelme. A mí me ponen muy feliz, ¿no? Pero ahí se ríe la gente. Y a alguien le está saliendo bien. Y a ellos que no conté un chiste. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos ustedes. Soy Danielita Morales, que es fanática del Tano Zungurela. Abrazo a Cereceto. Hay que armar el fan club de Cereceto. Digo, aquí un momento. Hay dos fan clubes que estamos por armar acá. El de Cereceto y Javi, que quiere ser el presidente del fan club de San Guchito de Migros. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a ir, dale. Hola, Diego y equipo. Bueno, les hablo acá, Diego. Gracias por acompañarme todas las mañanas. Hoy tengo una difícil tarea. Les tengo que ir a coger a todos mis clientes. Así que tengo como 17 cobranzas, muchachos. Yo no llego a los planes y mi supervisor me mata. Así que les agradezco por alegrarme todas las mañanas. Un abrazo para todo el equipo. Hasta luego. Abrazo grande para vos. Dice Luciano Iníguez. Chicos, denle la entrada al pibe pobre. Parece que la necesita. Mariana Cuadra dice, dale, Diego. Regalale la dorada a José María. Estoy pensándolo todavía. Macu dice, hola, saludos de Tucumán. Hoy nos fui a la Facu y me quedé escuchándolos. No estoy pensando en el chico este que quiere ir al Telo de 18 años. Lo dejamos desnudito en ruta 2 y te llevo empujando el tachacomús. Ahorramos el azul. Bambam, mató las ganas de laburar, dice Jonathan. Buen día, amigos de ataque. Dice Luciano. Los escucho todos los días. Dice Crepo. Las veces que después los miro por la cam. Está transmitiendo ahí ataque. Vamos, se firmes ahí. En un plano confuso. En un plano de seguridad de kiosco. Sí, ahí es un plano de inseguridad. Pero está transmitiendo. Gracias a todos los que se meten en este caso en el Facebook. Los que se están metiendo en el mail. Y nos saludan de cada uno de los rincones del planeta. Hay mucha gente que está escuchando por internet a lo largo del mundo. Muchos amigos de España, en Jaén. Exacto. Hay una comunidad de amigos que escuchan el programa. Hola, gente de ataque. Soy Roberto de Santoto, provincia de Santa Fe. ¡Qué bueno, Santoto! A el santapesino le pregunto. Al hombre del pantalón de Matelacé. Escuchame, ¿cuántos kilómetros de Santoto es la capital de Santa Fe? Veinte. ¿A veinte de Santoto? ¿Está bueno de Santoto? Sí, 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 sí. Cruzando un puente. Es ahí muy cerca. Por favor, hagáme un lugar para el próximo rateante. Che, que bambán no mienta. Acá en Santa Fe están esperando que venga a pagar las cuentas. ¡Perdón! ¡Perdón! Eh, ya voy a ir, ya. Me falta año y medio más y cero. Mirá si estaremos escuchando a Bahía Blanca que entro al negocio, trabajo en un kiosco con mi hermano y estaba la radio prendida, puesta en la tarde 40. Saludos. Dice Roxana Créer desde Bahía Blanca. En Santoto te dejo en el culo roto. ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? En Santoto tengo un montón de fotos. Ah, en un rato no canta bambán aquí en vivo. Bueno, bambán. ¡Menos mal! ¡Y aquí te aplauden! ¡Menos mal! Yo lo dejo, lo dejo. Cuando escuchen la canción no van a poder creer. Yo lo dejo. Yo quiero decir algo. Escuche la canción. Y mi viejo decía, apagar la tele, apagate como me la apague y me instigaron la canción. Antes era tomar la sopa, pero ahora no. Apagar la tele. Y no está tan mal. No, no está tan mal. Felicitaciones al pibe que la canta. Muy bien. Muy bien. Soy yo. Soy yo. No soy yo. Chicos, está Luisito de la bolsa ese. ¡Es grande Luisito! Que el que mejor se porta está invitado a ir a comer a la bolsa. Bien. Bravo. ¿Alguien quiere ir a comer a la bolsa? ¡Sí! ¡Yo! Un acto de la boleta. Bien. Muy bien. Y hay toda la banda de la bolsa, todos los muchachos, todos los amigos. Exacto. Hay un concurso de tatuajes con el mexicano que nos atiende. Hay una parte del cuerpo que no la tiene tatuada. Descubrí la voz. ¿Qué lugar le encontramos al mexicano para tatuarlo? Sí. No hay manera de tatuarle nada. Ni una cabecita en alfiler. Nada. Está todo tatuado. Hasta el menú tiene tatuado. Hay un bolsito que no tiene tatuado, pero tiene un pedacito de morcilla. Chabela. Bueno. 8 y 47. En el rato charlamos con Luis. Tenemos un par de mensajes más. 4, 3, 9, 8, 10. Dale, vamos. Bueno, buen día. Soy Bernana de Onkel. Bueno, quería presentarlos por el programa. Están muy buenos. Me río mucho con ustedes. Siguen así. Bueno, un mes de cierta la mañana y recibo un mensaje de mi esposo que me está trabajando donde está en el reciente del día de hoy. ¿Perdón? Bueno, le mando un beso que se porte bien. Saludos a todos. Bueno, voy a estar muy contento de estar ahí. Así que, bueno, un besito, chicos. ¡Chinocó! ¡Chinocó! Espera, 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 ¿quién es el esposo? Porque por ahí, vení, vení, porque por ahí te dicen, che, me voy al rateate. Por ahí te están viendo por la cámara. Ahí Santi, dale un refresco ahí. ¿Cómo te va, loco? ¿Todo bien? Buen día. Hola, todo bien. ¿Cómo te llamás? Juan. Juan, ¿acaba de llamar tu mujer que te viniste para acá? Sí, pero estoy de todos lados. ¿Y por qué no lo trajiste? Porque no sabía que venía yo tampoco. ¿Y cómo apareciste acá? ¡Mentira! Tengo que estar laburando. ¿De qué? No, no estoy así ahora. Después de ahí. Es como el gobernador, es como el gobernador de Carolina de Córdoba. Apagá la luz, apagá la luz, apagá la luz, cortá todo, cortá todo. ¿De qué? Policía. Listo. ¿Tengo que estar en la calle? Eh, trabaja en la limpieza del aire. Sí, sí, en la limpieza. En la limpieza del aire, muy bien. Perfecto, perfecto. De clio. Después hacemos un múltiple show sobre de qué laburamos. Perfecto. Está acá, está acá rateado. Bueno, bienvenido al Rateate. Gracias. ¿Todo bien? Sí, todo va. Chicos, todos con documentos, ¿no? Bueno, sí. No, lo vieron recién, se acaban disparando, se muñeca. Alguien, alguien se está con un sanguchito en la mano, eh. Justo el que tenía un microchip. El que me dice que es mujer, le doy un premio. Guarda. Perdón, perdón. Guarda, no, vieron en directo. ¡Guarda! 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 A ver, chico. El premio con la esposa se cae. A ver. Oficial, deténgalo. Que tenga a ese pirata del asfalto de esa noche de miga. A la madre, preguntarle por qué. ¿Cómo se llama? Matías. 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 Un aplauso para Matías. Muy bien, Matías. Muy bien, Matías. Pero ha venido y nos ha virlado la bandeja. Pensé que no había un mal ladrón que Bambam, pero lo acabo de encontrar. A ver, viene en frasco más chico. Un capo, un capo Matías. Bueno, en un rato con Bambam, aquí va a ser su tema Una Chance Más. Pero es la vuelta que te damos, ¿eh? Sí. ¿Qué la vuelta? 4, triple, 9, 8,000, uno. ¿Queda uno? 4, triple, 9, 8,000, tal vez por uno. Caso en equipos, todo tranquilo. Bueno, Pablo, acá de la zona de Huarne, bueno, déle los vouchers al pibe. Está desesperado, habrá pensado que lo dejaban colgado. Bueno, gracias. A ver, algo no entiendo. En el Facebook, todo el mundo dice que le demos el voucher al pibe. No, pero son mis amigos, son unos graciosos los chicos. Ahora, yo te voy a decir algo. Es muy difícil que tus amigos estén despiertos de esta cosa. Sí, claro. No, no, no. Lo que pasa es que siguen de largo. Ningún juez va a poder sostener esa teoría, ¿eh? Sí, claro. Para ganarme yo el voucher, como... Para ganarme la tarjecita dorada, como... ¿Es que siguen al pibe? ¡Claro! ¡No, no, no! Oiga, tenían razón al final, ¿eh? Bueno, vale, 8 y 51 en la mañana. Aquí, en un ratito, en breve, es inminente. El DJ te saca a cantar y aquí va a elegir a alguien del público para cantar con él. Y en el 6,000 va a haber seguramente algún socio telefónico. ¡Perfecto! Bueno, vino Luisito, ¿eh? Ya lo dije. ¡Ah, Luisito! Se hizo... Básame el micrófonito que nos metés. ¡Tuc, tuc, tuc, tuc! Ahí está. Ahí está. ¡Perfecto! En un rato, Luis va a invitar a alguien... ¿Se puede? ¿Alguien, Luis? Alguien que se porte bien. ¿Eh? Si Matías se vuelve a robar otro sanguchito, podemos invitar a los padres, Matías. Solamente si Matías entra y se chorea un sanguchito. Con esa tranquilidad que tiene el andar. Está trincherado. Está trincherado. Bueno, 8 y 52 en la mañana. Esta tanda también nos hace la guante a nosotros aquí en La Mañana de la Taigua.